Vuelven las clases en minutos nada más, se encienden las computadoras, Agustina, porque el retorno se da de manera virtual. Exactamente, nuevamente, de forma virtual en la provincia de Mendoza. Cuando muchos pensaban que después del receso invernal las clases podían volver de forma presencial, nuevamente esta pandemia nos sorprende y hay que seguir corriendo la fecha. La realidad es que hoy no tenemos tanito una fecha concreta en la que podamos decir tal día a tal hora vuelven las clases en la provincia de Mendoza porque tiene que ver justamente con cómo vaya avanzando la situación epidemiológica de la provincia. De hecho, se cree que por estos días nueve provincias son las que van a arrancar las clases presenciales pero con características completamente distintas a las que conocemos normalmente, ¿no? En realidad van a comenzar con lo que tiene que ver con una bimodalidad, con la posibilidad de arrancar de forma escalonada, es decir, de a grupos pequeños que van a tener encuentros con los docentes y además con esta posibilidad de seguir dando clases de forma virtual. Todo esto lo explicó la semana pasada el director general de escuelas, José Tomás, con quien tuvimos la posibilidad de hablar, pero también ha hablado hasta el fin de semana el gremio. El gremio que nuclea a los docentes estatales de la provincia, quienes han decidido arrancar este lunes y este martes con retención de tareas. Básicamente, aquellos docentes que así lo quieran y que justamente estén descontentos con algunos puntos que han nombrado desde el SUTE, como puede llegar a tener que ver, por ejemplo, con el pago del aguinaldo, que ustedes saben se extendió para más adelante, pero además tiene que ver con la reapertura de las paritarias, porque ellos están pidiendo incluso desde antes de la pandemia una recomposición salarial que todavía no ha llegado. Sí hay que aclarar que este fin de semana se conoció que la nación va a enviar, pero con fondos nacionales, 1.200 pesos durante cuatro meses a todos los docentes del país. Agu, recordame algo. ¿Hubo acuerdo paritario este año? No, no, no. Arrancaron las paritarias antes de la pandemia. No hubo acuerdo porque la propuesta del gobierno en ese momento fue insuficiente. Tenía que ver con un porcentaje y con una suma fija, cuyos números exactos en este momento no recuerdo, pero sí es importante tener en cuenta que la paritaria no llegó a un acuerdo en ese ámbito y que por lo tanto después arrancó la pandemia y se suspendió todo. Claro, en todo caso... Lo que tenemos durante... Sí, digo, no, es una reapertura obviamente paritaria porque no se cerraron, pero al margen, no, porque no llegaron a buen término. No llegaron a un acuerdo. No porque hayan acordado. Eso quiere decir, no es una revisión de números, sino que es sentarse a hablar, algo que este año se hizo poco y nada. Claro, efectivamente. De hecho, ellos han manifestado en varias oportunidades que así como hay algunas actividades que se pueden llevar adelante de forma online, como es el caso, por ejemplo, de las actividades parlamentarias, legislativas, bueno, ¿por qué no pensar una paritaria también de forma virtual? Debería ser. Eso que están pidiendo desde hace un tiempo. Si te parece, los dejo con la palabra de Alberto Muñoz, que es el secretario adjunto del SUTE, con quien estuvimos hablando el día de ayer y quien nos comentaba justamente que hoy y mañana arrancan las clases en la provincia de Mendoza, pero los docentes del SUTE con retención de servicios. El lunes y el martes, los trabajadores y trabajadoras de la educación hacemos retención de tarea porque el gobierno de Rodolfo Suárez, no sólo que no ha pagado el medio guinaldo correspondiente a julio, sino que tampoco se ha sentado en paritaria para rediscutir en el marco de la profunda crisis económica que padecemos los trabajadores y el pueblo, un salario acorde a lo que nos merecemos. El sobretrabajo que implica la tarea virtual de la educación está recayendo sobre nuestras espaldas con un salario congelado a diciembre de 2019. Por eso mismo convocamos a todos los compañeros y compañeras a hacernos escuchar el lunes y el martes con la retención de tareas.